Música Buenas tardes productores de aguacate de República Dominicana y de todo el mundo con ustedes el doctor Daolín Ureña aquí nos encontramos en una de nuestras fincas que está dedicada única y exclusivamente a la producción de aguacate tempranero tempraneros le llamamos aquí a los aguacates que vienen en el periodo antes que el 6034 es también un aguacate variedad verde y hoy después de que ya terminó la cosecha estamos aquí dándole limpieza a las matas, a los árboles y entonces preparándonos para hacer análisis de suelo que el ingeniero agrónomo visite la finca y que visualmente y auxiliado por el análisis de suelo y el análisis foliar haga una determinación de qué es lo que se necesita aplicar aquí entonces ustedes verán que yo voy a introducir en este video algunas algunas tomas del ataque fuerte del coleópteros y los andrus compactos que comenzamos a tratar en marzo sin embargo ahora estamos en julio y ustedes lo verán aquí atacando fuertemente a esta finca y 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 ustedes pensarán bueno y qué ha pasado porque el doctor se descuidó y esperado tan tarde bueno lo que sucede es que esta variedad de aguacate que está sentado sembrado en esta finca todavía estaba en el árbol cuando comenzamos a colocar el tratamiento para el coleóptero en otras palabras las fincas de 6034 y de otras variedades que vienen a partir de octubre de cada año ya estaban floreciendo mientras que éste estaba parida entonces como el fibronil es uno de los elementos principales que aplicamos a los árboles para matar el coleóptero a esta finca no sólo podíamos aplicar porque porque todavía estaba llena de llena de frutos entonces por eso ustedes ven que está sucia la hierba está alta pero ahora estamos limpiando la entonces para evitar que apareciera el fibronil presente en el fruto esperamos a recoger la cosecha para entonces proceder a colocar en forma de trench todo lo que las plantas necesiten más el fibronil que como ustedes sabrán es un insecticida que actúa subiendo por las raíces a través del silema de las plantas entonces así mata el coleóptero desde adentro es por eso que los que tengan aguacate variedad benin tienen que esperar hasta ahora después de la cosecha o las variedades polaco popeno y tienen que esperar ahora después de la cosecha para aplicar el fibronil porque de otra forma va a aparecer los las trazas los residuos van a aparecer en el fruto lo cual es un problema porque ustedes saben que nos paran el aguacate porque el fibronil está prohibido para consumo humano entonces el aguacate benin el aguacate polack y el aguacate popeno y hasta cierta medida el doctor dupuy son aguacates que vienen antes del 6034 por lo tanto cuando comenzamos con la aplicación de la fórmula que desarrollamos para matar al coleóptero si los andros compactos estaban ya paridas y no se podía aplicar y es por eso que ustedes ven ahora que estamos limpiando aquí para entonces aplicar así que espero que eso ayude a los que tienen fincas de aguacate tempranero y sepan que el fibronil tiene de 4 a 5 meses de tiempo en el cual las trazas de él todavía están presentes en el fruto del árbol y no lo quieren en los mercados así que hay que aplicarlo varios 6 o 7 meses antes de que usted vaya a cosechar de otra forma usted va a tener problemas y espero muy tarde pero para estas variedades tempraneras este es el momento estas matas de aquí fueron de las que su sometimos al tratamiento para la pitósfera le cambiamos la copa y como ustedes pueden ver están muy bonitas este tratamiento se le hizo en marzo del año pasado y miren que hermosura esta finca ustedes dirán está un poco descuidada porque está alta la hierba yo no soy de los que cree que la hierba hay que mantenerla pelada siempre la tierra porque yo soy un poco conservacionista y prefiero que haya hierba en mi finca pero que no se lave la corteza la capa vegetal cada vez que llueve así que yo prefiero perder un poco en una cosa y ganar en otra entonces miren como las matas se van desarrollando estas son variedades del Benning todas aquí hay 1200 matas del Benning antes era Pollack y Simons esta finca entonces la cambié el año pasado y en nueve meses miren como van las matas así están todas así que con ustedes el doctor Daulio Mureña